Bueno, en la continuidad vamos a presentarlo a Roy López Molina. ¿Cómo estás conviviendo, cómo está caminando esta provincia? ¿Cómo estás recibiendo y percibiendo lo que la gente reclama a un legislador que se va a presentar en una elección donde hay muchísimo y creo que lo principal es el tema de seguridad, no? Sí, sin duda. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Venimos recorriendo mucho porque la verdad es la única forma que nosotros entendemos la política. Es caminar, es recorrer, porque te encontrás con una provincia muy extensa, muy grande, donde creo que el desafío tiene que ser tener una mirada común sobre los problemas que son comunes a Santa Fe y en esto aparece el tema de la inseguridad, donde ya no solo es un fenómeno de las grandes metrópolis como Rosario, Santa Fe o algunas otras grandes ciudades, sino que vas a Alcorta, en el departamento de Constitución, una comuna chiquita, y los vecinos te dicen, acá la droga se instaló. Vamos a San Javier o a la zona de San Cristóbal, como estuvimos con Miguel del Cel, y hay madres que denuncian que cuando van a la comisaría a acusar a los grupos de narcotraficantes, después les prenden fuego la casa. Con lo cual, es una película que nosotros, desde Rosario y Santa Fe, ya estamos viviendo y viendo, pero que va avanzando porque no hacemos nada. Pero después también la provincia tiene particularidades. Entonces, esta posibilidad de encontrar una mirada unificada en los temas que son comunes, pero también diversa, en aquellas cuestiones que tienen que ver con las diferentes formas de relacionarse con el entorno, que tienen que ver con lo social, con lo cultural, también con lo económico y con lo medioambiental, tiene que ser el paso adelante para Santa Fe. Porque si no, lo único que vamos a hacer es tener un gobierno central rico y poderoso, y comunas y municipios muy débiles. Yo lo que creo que viene en Santa Fe y que tiene que venir es un federalismo de municipios, donde los gobiernos locales sean los que tengan las mayores herramientas. Porque hay una cuestión de cercanía. Cuando vos estás más cerca del problema, lo podés resolver mejor. Temas de salud, temas de seguridad, que son principalmente temas provinciales, hoy le tocan la puerta a los presidentes de comuna o a los intendentes. Es necesario, entonces, avanzar en una reforma de la ley orgánica de municipios y comunas para empezar a pensar que las soluciones a los problemas no vienen de arriba hacia abajo, sino que tienen que nacer desde los gobiernos locales, los municipios y las comunas. Ahora, vos con una mirada del legislador local en Rosario, como concejal, y que tenés una realidad totalmente distinta a lo que te habrá pasado conocer que es una localidad del 9 de julio, el desequilibrio que hay a veces y las necesidades que tiene el norte en relación al sur. Esto creo que te estás tomando una realidad que por ahí, el hombre que vive en Rosario, en Santa Fe, no tiene ni noción de cómo se vive en el interior. Y por eso la manera es recorrer y estar presente, que no te la cuenten, sino que sean los propios vecinos que lo que te relaten, la situación que se vive, por ejemplo, en la ciudad de Vera o en la ciudad de Malabrigo, de Calchaquí, todos lugares que ya hemos visitado, porque estamos en una provincia de tremendos contrastes, donde los vecinos de San Cristóbal o de tantas otras localidades del norte no tienen agua potable y en el sur nos inundamos, nuestros campos se anegan. Y la falta y el exceso de agua tienen un punto en común que los unifica, que es la mala gestión de los recursos que son de todos. Hemos mal administrado los recursos públicos y sobre todo hemos priorizado mal. Hemos entendido, o el gobernador ha entendido, que era más importante invertir 80 millones en el Museo del Deporte en Rosario o invertir 130 millones de pesos en el acuario cuando no se ha terminado el SEMAFE en la ciudad de Santa Fe, cuando el hospital no da la reconquista todavía está en veremos o todo lo que tiene que ver con la reconfiguración y el traslado del puerto de Santa Fe también siempre está en deuda. Entonces, cuando uno tiene necesidades ilimitadas y recursos limitados, la manera de poder encargar de mejor manera esos objetivos tiene que ser priorizando lo urgente y lo importante. Y lo que viene también tiene que ver con generar estas nuevas centralidades que hoy están lejos del poder central y que no reciben ni recursos ni obra pública. Para que aquel que nace en Vera pueda nacer, estudiar, formar su familia, trabajar y terminar sus días en la ciudad de Vera con su gente y no como sucede hoy que muchos vienen a buscar suerte a las grandes metrópolis cuando tenemos que generar herramientas legítimas de empleo privado en esos lugares. Claro, porque aparte hay que tener un problema. Te generan los bolsones de gente que se radica, que se viene a instalar buscando un porvenir, que es lógico porque se ha desequilibrado tanto y faltaron estas políticas reales. Es decir, no puede ser que el Ministerio de la Producción, que tendría que estar ayudando a empresas que quieren instalarse en el norte para generar genuino empleo, no tenga los recursos necesarios. Y vos ves que un ente tan importante como es el Ministerio de la Producción tenga menos presupuesto que de la cultura o de otros que realmente son dineros que no te dan rendimiento ni tampoco sirven para el crecimiento de la broma. Al contrario, generan gasto corriente, que se van, que se pierden y no queda nada para futuras generaciones. Kirchnerismo y socialismo tienen diferentes estilos, pero en la base son lo mismo. Que tiene que ver con la concentración tremenda del poder. Y en esto que los unifica, podemos decir que tanto en Argentina como en Santa Fe, lo único que se ha mantenido constante y tal vez en crecimiento es el empleo público. A partir de los cuantiosos funcionarios políticos que se han nombrado constantemente en esta administración. Ahora, el empleo privado no crece o decrece. Cuando en realidad el empleo privado es la herramienta o es la rueda que tiene que mover la economía. ¿Cómo incentivás vos para que una persona que ha venido a buscar suerte a una gran ciudad, despojada o desarraigada del lugar donde nació y de su terruño, vuelva a ese lugar, a compartir con su familia sus días? Teniendo una mirada que nos permita desde el tema productivo, desde el tema industrial, sacar la potencialidad de cada región o de cada lugar. Obviamente que las realidades de la cuenca lechera en el departamento castellanos no son las mismas del frente costero o la potencialidad que puede llegar a tener el norte de Santa Fe. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que generar un nuevo marco de incentivos productivos e industriales que tenga que ver sobre todo con desenmarañar la maraña de normativa y desenmarañar la maraña de tributos que hoy el Estado provincial ha generado y que muchas veces le pone la pata encima al que quiere producir y al que quiere trabajar. No puede ser que haya industriales de Rafaela que te digan yo tengo un 20% del personal de mi empresa destinado a resolver los problemas que me genera el Estado porque el Estado lo que tiene que hacer es generar las condiciones de progreso para que el privado pueda invertir y trabajar y seguramente si hay inversión privada y si hay producción hay trabajo y si hay trabajo hay inclusión y si hay inclusión hay menos inseguridad. Lo que hoy tenemos es un Estado provincial que solamente se encarga y se acuerda del santafesino cuando le tiene que cobrar impuestos. Pero después es el abandono total. ¿Qué edad tenés? 29. ¿Cómo te sentís teniendo esta responsabilidad de encabezar una lista de diputados cuando ante tus adversarios políticos la mayoría son de 50 a 60 años para arriba? ¿Qué responsabilidad una persona joven y que en este espacio te haya dado la oportunidad de representarlo a la gran masa de electores? Porque nosotros lo decimos siempre, de 18 que es la primera vez vota hasta los 44 hay casi 1.700.000 votantes, por el cual se sentirán identificados contigo y solamente de 44 a 69 que es la obligación de votar hay 700.000, es mucho menos. Y creo que esta responsabilidad me parece que para vos debe ser muy muy importante que en un espacio con tantas posibilidades como el PRO te lo esté permitiendo. El PRO siempre fue un espacio que le abrió la puerta a los jóvenes porque vos sabés que en todos los espacios políticos se declama y se anuncia que le dan lugar a los jóvenes, pero en realidad los jóvenes siempre aparecen en los últimos lugares de las listas. Hoy tenemos una responsabilidad de encabezar la lista de diputados provinciales como en el 2011 tuve la responsabilidad de encabezar la lista de concejales de Rosario sacamos 111.000 votos y después de conducir el bloque más importante del Consejo de Rosario que es el bloque del PRO. Y acá en Santa Fe también tenemos candidatos jóvenes, Sebastián Piñata, Juan Josaleme o Martínez Kers, son todas personas jóvenes en donde sus estructuras políticas que hoy compartimos y convivimos armónicamente y con objetivos comunes le han dado la posibilidad de competir creyendo que la juventud siempre tiene algo para decir. Ahora, ¿con quién me enfrento? Me enfrento con los mismos de siempre. Me enfrento con aquellos que forman parte de la corporación política hace mucho tiempo y que hace mucho tiempo definen lo que hacemos, lo que queremos, lo que decimos y deciden sobre nuestro destino y sobre nuestro futuro. Yo siempre lo encaro con responsabilidad en una lista que es plural, es diversa pero sabiendo que hoy el dilema está entre la continuidad y el cambio. El cambio encabezado por un grupo de gente nueva que quiere hacerse cargo de los desafíos que tiene Santa Fe por delante y frente a eso la continuidad, sobre todo una lista encabezada por el gobernador Bonfatti que lo que esconde es el temor tan grande que el Frente Progresista tiene de perder el gobierno provincial. Por eso el intento de refugiarse en la legislatura y siempre planteo mis dudas cada vez más serias de que la candidatura de Bonfatti no sea testimonial porque ya hay algunos, a pesar de que él no niegue, que lo señalan como el candidato a vicepresidente de Margarita Tolvice. Otros creemos que va a terminar siendo el candidato a vicepresidente de Florencio Randazzo. Entonces, ante este dilema nosotros tenemos que ir con una propuesta de futuro sabiendo que hay que rescatar lo que se ha hecho bien porque no todo se ha hecho mal en Santa Fe pero sobre todo en temas de inversión pública, en infraestructura, sobre todo infraestructura vial, de educación y en salud y en seguridad son los temas de hoy que están pendientes. Gracias. Gracias, Carlos.